El gobierno departamental reconoce que hay una situación preocupante en el sureste, por eso en esta subregión se dará la primera intervención de la Unidad para la Seguridad y la Justicia. Conforme a las autoridades, son varios municipios que requieren de una atención especial. Esta unidad pretende acciones integrales para atacar el homicidio, la extorsión y el microtráfico, entre otros delitos. Parte de la estrategia de esta unidad es generar choque y generar sorpresa en esos municipios donde vamos a llegar, pero obviamente hemos realizado todas las coordinaciones institucionales para trabajar de la mano con las alcaldías. En cuatro subregiones del departamento se ha incrementado el número de homicidios en enero y febrero de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, entre ellas el sureste antioqueño.